En desarrollo de planes de registro del control, lo mismo que de descentralización táctica a través del comando situacional en el municipio de Porto de Ollacá se ha logrado por la policía la incautación de elementos como dos motocicletas Pulsar, 20 voladores con peso de 3 kilos y un arma de juego tipo escopeta. Así lo referencia el comandante del departamento de policía Magdalena Medio, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Se logra la incautación de varios elementos. En primer lugar, se logra la inmovilización de una motocicleta, la cual es requerida por el delito de embargo solicitada por tránsito de Cimitarra Santander. Asimismo, se inmoviliza una motocicleta teniendo en cuenta que presenta placa falsa y sistemas de identificación regrabados, siendo dejada a disposición de autoridad competente. Asimismo, se logra la incautación de una serie de elementos que corresponden a pólvora, una serie de voladores por un valor de 600 mil pesos. Por otro lado, se logra la incautación de un arma de juego tipo escopeta, avaluada en 1.500.000 pesos, la cual fue abandonada por sujetos en unos controles que se realizaron a la orilla del río Magdalena. Los elementos incautados dejaron a disposición de autoridades competentes. Con estos importantes operativos y resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio continúa con el compromiso de la seguridad y tranquilidad en el Magdalena Medio. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Los elementos incautados. Los elementos incautados. Los elementos incautados. Gracias.